UFROVISIÓN, el canal de la Universidad de la Frontera presenta UFRO NOTICIAS Tras ser detenido luego de ataque incendiario, Justicia declara culpable a Comunero Mapuche por delitos de incendio, robo con intimidación, porte ilegal de arma y municiones. Hoy abrieron inscripciones para lo que será el mega evento deportivo MITA 2020. Actividad será clasificatoria para Juegos Olímpicos de Tokio. Alianza Estratégica de la UFRO permitirá entregar el trabajo de investigadores a centro médico para ayudar en el tratamiento de personas con cáncer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de UFRO NOTICIAS por UFROVISIÓN, el canal de la Universidad de la Frontera. Como todos los días, les presentaremos las informaciones que marcaron la agenda noticiosa de la jornada. Y durante este miércoles, los tribunales de justicia en Temuco dictaron veredicto condenatorio para el Comunero Mapuche Daniel Canío, quien según el Ministerio Público participó en la quema de maquinaria forestal al interior del Fundo Llama en Lautaro, hechos ocurridos en octubre de 2018. Fueron momentos de tensión los que se vivieron durante esta jornada en la sala número 4 del Tribunal Oral Eló Penal de Temuco, todo tras escuchar el veredicto condenatorio para Daniel Canío, Comunero Mapuche vinculado en participar directamente en la quema de camiones forestales del Fundo Llama en Lautaro en octubre del 2018. La condena es de una forestal hacia una acción de recuperación territorial. Por lo tanto, nosotros entendemos que nuestros enemigos históricos, nuestros enemigos directos son las forestales y a ellos, desde el momento en que se condena a Daniel Canío, no habrá un solo día de descanso respecto de lo que son las acciones de nuestros huachafes y de nuestros militantes de la causa Mapuche. De manera increíble, el peña Daniel Canío ha sido condenado sin existir ninguna sola prueba que lo vincule con los hechos que se le vinculan. Más bien parece que el subsidio otorgado por el Tribunal Oral de Temuco tiene como propósito tranquilizar a Angelini, dueño de la forestal Arauco, quien habría sido atacado el 1 de octubre del 2018. Inmediatamente surgieron las voces ante el veredicto. Fue así como el vocero histórico de la coordinadora Arauco Mayeco llamó a mantenerse activos contra las forestales instaladas en la región. Totalmente inocente, buen trabajador, buen cuidador de animal, nada más. Es pura mentira, ¿no? Por calumnia. Esto es calumnia, nunca terminan estos bandidos. Vamos a llegar hasta las últimas instancias, no solamente con las Cortes Internacionales en lo que tiene que ver con el tema procesal y político en esta ocasión, sino también vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en lo que dice relación con la respuesta de nuestro pueblo organizado, de nuestro pueblo que permanentemente ha estado en lucha por sus reivindicaciones territoriales y políticas. Testigos presenciales, disparos y algunos videos fueron utilizados como medios de prueba por la Fiscalía. La escopeta que portaba el imputado contaba con iones nitritos, esto es que se acredita científicamente que esa escopeta realizó disparos. Tenemos pruebas genéticas también que fue aportadas, que daban cuenta que una capucha encontrada al costado del imputado presentaba ADN de Daniel Domingo Canío Tralcal. Todos estos antecedentes, el cúmulo de los mismos, sirvieron de antecedentes suficientes para poder dictar este veredicto condenatorio. El próximo viernes, 17 de enero, se conocerá la sentencia definitiva para Daniel Canío, en la cual podría arriesgar más de 20 años de cárcel efectiva. Y presta atención porque ya están abiertas las inscripciones para lo que será una nueva edición de la Maratón Internacional Temuco Araucanía 2020. Más de 5.000 personas se esperan y lleguen a una actividad clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio. Se ha consolidado como una de las competencias más importantes y que se realizan en el sur de nuestro país. La Maratón Internacional Temuco Araucanía ya es parte del itinerario de los más destacados deportistas que ven en esta actividad una oportunidad para acercarse cada vez más a competencias de carácter internacional. Y es que la mitad, por segundo año, será clasificatoria a los Juegos Olímpicos esta vez en su versión de Tokio. Vienen atletas de otros países a poder participar y eso que de alguna forma con el tiempo le está dando peso. Y es la única Maratón, creo que poco conocimiento, que es certificada y para eventos de importancia como Panamericanos, Juegos Olímpicos, Mundiales, entonces cada vez va creciendo más. Y en el sur de Chile son pocas como este tipo. Esta Maratón también pensamos nosotros traer a atletas extranjeros para fomentar la Maratón esencialmente, pero también para que nuestros deportistas puedan competir con ellos. Durante este miércoles se dio inicio a un evento que el próximo 22 de marzo se realizará en su séptima versión. Mega evento deportivo que ya abrió las inscripciones para quienes quieran ser parte de una actividad que en tres categorías espera convocar a miles de personas. Donde esperamos el próximo domingo 22 de marzo tener una gran cantidad de público presente. Nuestra Maratón da puntaje para Tokio, así que para nosotros es muy importante que esto se desarrolle adecuadamente, muy responsablemente y en ese sentido creo que hacer un llamado a Temuco, la región y el país, a venir a Temuco. Las condiciones climáticas y el ambiente que se vive en Temuco hacen de la mitad un evento mucho más atractivo que la tradicional Maratón de Santiago. A las citas deportivas de marzo se esperan lleguen más de 5.000 personas. Actividad donde la Universidad de la Frontera también estará presente. Participaron un montón de competencias a nivel internacional y son pocas las que rinden como el tema de que sea cálida, que no sea muy agobiante, que no sea muy húmedo, que no sea también algo sofocante. Como estamos tan lejos aquí en el cono sur, no tenemos las posibilidades de poder competir con deportistas de alto nivel. Y aquí en esta Maratón se está haciendo. Pensamos traer también atletas de Sudamérica, lo que le va a dar mayor realce y más competitividad a este evento. Un grupo importante, más de 200 estudiantes reciben capacitación, hacemos un trabajo operativo, logístico, para poder ser una parte importante en la logística de la carrera. En la página web maratontemuco.com se pueden inscribir quienes quieran ser parte de Mita Edición 2020, evento deportivo que espera reunir a miles de personas, entre ellos los mejores deportistas del mundo, quienes ven en esta iniciativa la oportunidad de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que ya sabe, inscribirse en esta Maratón. Y escuche bien por qué una polémica ordenanza municipal se aprobó en la comuna de Pucón. La medida busca sancionar a aquellas personas que ofrecen arriendos de manera informal, perjudicando a aquellos locales establecidos que pagan impuestos y cumplen con la normativa vigente. La iniciativa aprobada por el Consejo Municipal permitirá fiscalizar el uso de plataformas digitales para arrendar domicilios con fines turísticos en la ciudad de Pucón. Los arrendadores que infrinjan la norma arriesgan multas. Escuche bien de entre 1 y 5 UTM. El enfoque estará en segundas viviendas compradas para uso habitacional y de veraneo, pero que son usadas con fines comerciales. El jefe comunal asegura que se busca evitar una competencia desleal para quienes pagan sus patentes. Además, se precisó que la ordenanza no aplicará para turistas ni para quienes arriendan habitaciones por métodos convencionales, solo para quienes ofrezcan una segunda propiedad a través de plataformas digitales y otros métodos. Pasemos a revisar las declaraciones. Ya está implementada, ya se firmó el decreto, ¿no es cierto?, para poder comenzar con eso y esta ordenanza que regula, ¿no es cierto?, fiscaliza los alojamientos informales. Porque lo que queremos nosotros siempre es tener una oferta de calidad, ¿no es cierto?, y para eso hay que tener los vecinos que se dedican al alojamiento, sea cual sea su ruro, cabaña, hostales, hoteles, digamos, formalizado y exigirle una calidad de primera. La fiscalización fuerte que vamos a hacer durante el verano principalmente, de todas aquellas viviendas que han sido adquiridas, especialmente por gente de afuera que viene a invertir en departamentos, en condominios a Pucón, y que los compra con fines habitacionales, pero que finalmente los usa comercialmente para ofrecerlos durante el resto del año para fines turísticos. Y la siguiente es una buena noticia, porque la Universidad de la Frontera, a través de su Departamento de Ciencias Físicas, desarrolló un dispositivo similar a un rayo X, diseñado para ser adaptado a los actuales equipos de radioterapia y así ayudar a quienes son sometidos a tratamientos contra el cáncer. El modelo será utilizado en una clínica para pacientes reales. En medio de un búnker tecnológico de la Universidad de la Frontera está este dispositivo. Es el trabajo de años de un equipo de físicos del área de la salud en la Araucanía. Es el Comper Rai. En simples palabras, crearon un dispositivo similar a un rayo X que sirve para mejorar el tratamiento de radioterapia a personas con cáncer. Que ha venido en continuo desarrollo y ya está llegando a una etapa un poco más madura, en la cual vamos a comenzar ya a perfeccionar el prototipo que estamos desarrollando. y está orientado a mejorar los tratamientos de cáncer en radioterapia. El tratamiento de radioterapia será mucho más focalizado y efectivo al concentrar las dosis en el tumor y disminuir los efectos secundarios. Lo que va a mejorar fundamentalmente es que la radiación va a ser mucho más efectiva en el sentido de que vamos a poder focalizar la radiación en los tumores con un daño mínimo en los órganos sanos. Durante esta jornada, la Universidad de la Frontera, la Clínica Iram y la Corporación HubTech firmaron una alianza de trabajo para seguir transfiriendo y desarrollando tecnología de punta para el área de la salud. Lo que hace es ser el partner para transferencia tecnológica de las universidades. Nosotros buscamos vincular lo que se está haciendo en las universidades con las necesidades de la industria. Este es un acuerdo de entendimiento entre la Universidad de la Frontera, HubTech y la Clínica Iram y la idea es desarrollar un producto que mejora la técnica actual de radioterapia. El beneficio para la comunidad es mejorar la calidad de la radiación y como consecuencia de eso acercar una tecnología que al día de hoy no existe en el país. Dispositivo de tecnología de punta, desarrollo que partió las aulas de la UFRO y que hoy sale al mercado con la idea de generar una ayuda concreta para enfrentar una de las enfermedades más complejas como lo es tratar el cáncer en Chile. Y con este importante avance en la ciencia hacemos un pequeño alto en las informaciones y ya volvemos con más UFRO Noticias. Tu talento abrirá las puertas para este nuevo viaje donde el único equipaje que necesitarás es ser tú mismo. Lo que aprenderás en el camino hará en único tu trayecto. Avanza paso a paso y deja que esta tierra que es tuya sea tu mejor escenario. Este camino será parte de tu vida y en él permanecerá la huella que quieres dejar. La UFRO comienza en ti. Universidad de la Frontera Admisión 2020 Continuamos con las informaciones y le contamos que las manifestaciones en contra de la prueba de selección universitaria se hicieron sentir en la Araucanía y en todo el país. Tras la filtración de las respuestas en la prueba de historia se abrieron otras interrogantes. A la fecha aún no hay plazos ni método para poder solucionar el problema. Las manifestaciones en contra del sistema de admisión universitaria se hicieron sentir no solo en la capital regional de la Araucanía sino que en todo el país. Tras una filtración de las respuestas de la prueba de selección universitaria de historia se decidió suspender la evaluación y así dejar sin efecto por ahora y en completa incertidumbre cómo se finalizará el proceso de PSU 2019. Han sido más de 10 generaciones las que han luchado en contra de esta prueba y que ahora en este momento histórico nosotros podamos lograrla y podamos sacar esta prueba segregadora para que no se dé nunca más en Chile. Para los secundarios de la Araucanía la filtración fue todo un éxito. Ahora ellos se trabajan en un nuevo mecanismo que cumpla con sus requerimientos y que a su juicio se pueda convertir en un sistema mucho más democrático e igualitario para el ingreso a la universidad. Lo de ayer fue como el resultado de un acumulativo durante los años en donde es el reflejo que tenemos como sistema escolar. La PSU no era el problema el sistema en sí el sistema neoliberal que hizo privatizar a todos los establecimientos educacionales que ahí donde se crea la desigualdad la desigualdad entre un liceo municipal y un colegio privado. Por ahora los plazos no están claros ni cómo se dará término a este proceso de prueba de selección universitaria. No tenemos todavía información clara estas decisiones las toma el Consejo de Rectores mañana hay Consejo de Rectores en Santiago y posterior a ello sabremos qué decisiones toman al respecto. Decisiones que aún no están tomadas y que se tendrán en los próximos días un examen que históricamente después de más de 17 años en la práctica finalmente terminó suspendido. Y más de 12 máquinas fueron destruidas en un ataque incendiario registrado la tarde de este martes en medio de un predio forestal en la comuna de Los Sauces. Camiones, maquinaria pesada y camionetas fueron destruidas por la acción del fuego. Fue al interior del fondo Buena Vista propiedad de la forestal Mininco en la comuna de Los Sauces donde ocurrió un nuevo hecho de violencia en la zona de Mayeco. En total fueron 13 los vehículos dañados por las llamas correspondientes a 7 retroexcavadoras 3 camionetas un camión grúa y un bulldog. La policía de investigaciones llegó al lugar para realizar las primeras diligencias en el sitio del suceso encontrando un lienzo donde la coordinadora Arauco Mayeco se atribuyó este nuevo hecho de violencia en la zona. Y el próximo 15 de enero se inicia una nueva versión de un festival organizado por la Universidad de la Frontera y la Municipalidad de Pucón. Elencos de la Casa de Estudios y Artistas Nacionales serán quienes estarán a cargo de una actividad gratuita que se realizará en plena Plaza Puconina. Ya está todo listo y dispuesto para lo que será el séptimo Festival Internacional Universidad de la Frontera y Municipalidad de Pucón. Desde el 15 y hasta el 17 de enero las mejores expresiones artísticas nacionales se presentarán como extradición en la Plaza de la Comuna ubicada a los pies del Volcán Villarrica. Ese será el epicentro de un encuentro musical y artístico donde entre otros invitados se encuentra la Orquesta Filarmónica de Temuco. Hemos podido en estos últimos años poder desarrollar este Festival Internacional de forma mancomunada ha resultado con mucho éxito los años anteriores esperamos que para este año sea de la misma forma el año pasado tuvimos más de 5.000 personas durante los tres días asistiendo a las distintas actividades que se realizaban dentro del festival. El coro de cámara de la Universidad de la Frontera será otro de los elencos y que mostrará lo mejor de su repertorio a una comunidad que todos los años es parte de una actividad organizada por la UFRO y la Municipalidad de Pucón. La danza estará a cargo del Ballet Magia Chilena quienes interpretarán un cuadro de zambos caporales de huasos y cultura mapuche. En un gran festival es una gran fiesta de la cultura finalmente en donde estamos abriendo las puertas a la cultura gratuitamente abierto a la comunidad el año pasado contamos con más de 2.000 personas en el cierre solamente. serán 3 días de música danza y lo mejor del coro de cámara de la UFRO todo es parte de un festival que de manera gratuita vincula a la Universidad de la Frontera y la Municipalidad con la ciudadanía. Ocurre que siempre va gente especialmente este festival así que esperamos que como todos los años esta sea una versión extraordinaria y que deje inmenso recuerdo de que el turismo también va siempre acompañado y de la mano de la cultura El artista nacional Jepe será el encargado de cerrar con broche de oro una de las jornadas de un festival que ya afina los últimos detalles para su ejecución actividad que se suma a una serie de iniciativas que el municipio Puconino y la UFRO realizarán en la zona durante los próximos meses las que culminan con el eclipse del próximo 14 de diciembre Así que ya sabe este 15 de enero podrá disfrutar en la plaza de Pucon de este evento y escuche bien porque desde el 27 de diciembre las personas pueden cambiar su sexo registral esto traza el inicio de la ley de identidad de género en todo el territorio nacional escuche bien porque en la Araucanía ya hay 15 horas tomadas para realizar el proceso que es totalmente gratuito Muchos años debieron esperar las personas que quieran realizar su cambio de sexo registral haciendo prevalecer el sentimiento que tienen ellos entregando mayor dignidad a quienes no se sienten cómodos en sus cuerpos este proceso se podrá realizar en cualquier oficina del registro civil teniendo como requisito ser mayor de edad trámite que no tiene costo alguno para el usuario solo teniendo que solicitar una hora para efectuar la modificación del sexo registral Muy contentos para contarles que el día 27 de diciembre del 2019 entró en vigencia la ley 21.120 ley de identidad de género impulsada por el ministerio de justicia y derechos humanos junto con el gobierno del presidente Sebastián Piñera esta ley que tiene por objeto que todas aquellas personas cuya identidad de género no coincida con su sexo biológico y nombre registral puedan solicitar su rectificación en las oficinas del registro civil habilitadas para este trámite Aquel que realice este trámite debe acudir con dos testigos quienes se tendrán que presentar ante un ministro de fe el que realizará la modificación en una ceremonia que no supera los cinco minutos Primero tiene que fijar la fecha y la hora tiene que concurrir con dos testigos que tienen que tener ciertas habilidades que son las habilidades propias para poder declarar y comparecer incluso en juicio estas personas declaran frente al oficial civil que es el ministro de fe que conoce los efectos legales de la situación que está realizando del trámite que está realizando y una vez que se ocurre eso procede el oficial civil en un acto breve y muy rápido digamos a producir el cambio de nombre y el cambio de sexo registral de la persona que desee hacerlo Son 15 las personas que han reservado horas hasta el momento en la Araucanía para realizar el cambio de sexo registral en un proceso histórico que entrega respeto y dignidad a los chilenos y chilenas que deseen realizar este proceso Días fríos y lluviosos en la región de la Araucanía ¿Continuarán o no? Lo revisamos en el siguiente informe de la Araucanía de la Araucanía de la Araucanía de la Araucanía Hasta aquí llegamos con la revisión de las principales informaciones como siempre agradecemos su sintonía y lo dejamos invitados a continuar con nosotros porque estaremos informándoles qué es lo que ocurre en nuestra región las 24 horas del día ya sea a través de nuestro canal como también en nuestras plataformas sociales que estén muy bien y nos vemos en una próxima edición UFRO Visión el canal de la Universidad de la Frontera presentó UFRO Noticias